y buena gente bienvenido nuevamente por mi canal y os voy a hablar bien de tonclas intervision que vino un nuevo parche ya debido llegar de hecho por tener que instalar es la versión 1.02 que trae un montón de novedades y cambios a tv sobre todo con la jugabilidad vale os voy a comentar los enemigos con nombres soltarán mejores recompensas en el modo desafío y en el modo difícil cosa que como hemos visto desde que se ha lanzado el juego el dropeo era muy muy escaso por mucho rebuscar que llevadas y muchas veces era muy mala el arma que te daba y o no te soltaba vale esto lo acaban de modificar vale así que ya deberíamos no deberían dar recompensas vale sigo se ha añadido un periodo de enfriamiento para el ataque aturdimiento de la torreta estática que es como yo la llamo la eléctrica vale con el fin de evitar bloqueo por aturdimiento en los modos de juegos pvp y pve vale yo no la uso casi yo llevo como siempre veréis en mis directos o mis vídeos yo llevo la de fuego para mí es la mejor y con y también con la principal con la que a metralla pero a mí me gusta mala de fuego porque a los boss al quemarles les provoca que se queden como en el sitio y ahí aprovecho yo para darles sigo los npc con nombre no aparecerán tras haber sido asesinados en el open world esto evita las situaciones donde los jugadores han podido matar a un npc con el mismo nombre una y otra vez esto quiere decir básicamente que los bosses ahora estábamos acostumbrados por lo menos yo como habéis visto en mis directos a hacernos un recorrido sabiendo que ahí va a haber tal boss tal boss tal es eso un recorrido por todo el mapa y vas matando esperas vuelven a aparecer y te vuelves a hacer el recorrido esto a lo que se traduce es que ahora sale a todo dios decir un boss no va a estar en el mismo sitio si esta es mera casualidad por estadística pero no va a estar va a aparecer al azar vale sigo modificaciones en el talento de arma e entrenador eso quiere decir que lo han cambiado o lo han modificado sigo ahora sólo se puede seleccionar en la escopeta rifles y pistolas más can vale sigo su bonus se ha reducido de un 1% a un 5% del constante del 0 1 eso quiere decir creo que lo han reducido como la mitad más o menos por lo que deduzco aquí y por lo que yo he podido buscar vale sigo para los fusiles miras la miras el talento entrenador ha sido sustituido por el talento respuesta lo que aumenta el daño al estar más cerca del objetivo esto se aplica a las armas existentes así como a los recién adquiridos es decir para todas desde que se ha iniciado el juego vale no a partir de ahora sino para todas sigo para todos los smgs metralletas y rifles de asaltos serán reemplazados por todo talento de arma elegida al azar esto se aplica a las armas existentes así como a las recién adquiridas es decir si yo tenía por ejemplo un mk17 todo todo el mundo tenía ese mk17 tenía el mismo talento ahora lo que quiere decir es que es al azar como en destiny vale que te puede tocar con distintas habilidades sigo corregido el exploit en carrera de la misión relé de comunicaciones sigo se ha solucionado un problema por el que las armas no hacían ningún daño si la animación de recarga se vio interrumpida por las habilidades de un agente esto como habréis visto en un directo nos ha pasado a nosotros que hemos gastado la mitad de los cargadores sin hacerles nada de daño y de pronto les empezaba a hacer daño como de pronto volvía a dejar y por lo cual la misión dudó eternamente dudó el doble porque la mitad del tiempo le disparamos y no le quitábamos vida por más que le diéramos a quemarropa vale sigo se hace se ha solucionado un problema en el que los jugadores se quedaban atascados tras realizar un emote si se activa a través del chat mientras estás en carrera automática bueno esto a mi nunca me ha pasado y la verdad no se lo ves pero aquí lo dejo porque aquí están las notas arreglo arreglo un fallo donde la habilidad poder podría incrementar incrementarse permanentemente usando el talento de muerte de prodi sigo se ha corregido un error por el que la experiencia no era concedida al completar todas las misiones secundarias en la casa de seguridad midon east esto me ha pasado a mí es decir el general que hay allí el capitán el soldado como le queramos llamar no te daba la recompensa no te daba la experiencia adicional esto me ha pasado a mí y ahora después entraré a reclamarlo vale sigo corregido los casos donde la mina buscador con el mod explosión en el aire multimina detonaba demasiado pronto los objetivos se perdían y no causa y no causaba daño vale un fallo típico se ha corregido un error por el que la granada a veces no mostraba la tendencia de radio de explosión antes de la detonación esto me ha pasado a mí un montón de veces menos mal que lo han arreglado porque ya no las usaba por eso mismo se ha solucionado un problema por el que algunos npcs encubiertos no reaccionarían al ser disparados por el jugador esto ha pasado alguna vez a mí también vale arreglos en un problema por el que los emotes podrían causar comportamientos extraños en el modelo del jugador se ha corregido un error por el que los mod y diseños de armas no se mostraban en los objetos en el mundo del juego arreglado un fallo donde los dps podrían no calcularse correctamente al modificar un arma nueva vale esto es la parte de jugabilidad vale lo que he estado leyendo ahora viene la parte de zona oscura interfaz de usuario audio y exclusivo en pc que eso lo voy a omitir o no depende de cómo me dé ya que yo juego en ps4 no juego en pc vale podría jugar en pc pero mis amigos están en pc 4 mi clan está en pc 4 y juego en ps4 zona oscura voy ahora los jugadores pueden curar a otros jugadores neutrales en la zona oscura mediante el uso de habilidades primos auxilios y extracción de apoyo la caja como habéis oído en mi directo yo le llamo así vale es decir ahora ahora puede haber otro grupo por ahí tú lanzas la caja y la caja o la zona de apoyo les va a acudar eso no pasaba antes y de hecho ayer hablábamos en el directo vale ahora los jugadores son capaces de hacer viaje rápido a puntos de control de zona oscura pero sólo cuando se encuentren fuera de la zona oscura es decir de de fuera del mapa a dentro del mapa vale sigo el temporizador de desconexión de la zona oscura ha aumentado a 30 segundos perdón 30 segundos lo que significa que los jugadores permanecerán en el mundo del juego al cerrar sesión durante mientras están en la zona oscura es decir tú cierras el juego y tu personaje va a estar de pie 30 segundos no lo entiendo a nivel personal pero bueno los productos extraídos de la zona oscura están bien marcados como nuevos artículos en también el inventario del jugador los jugadores aseñados en la zona oscura ahora sueltan munición botiquines y granadas este botín se genera y no es cogido del inventario de los jugadores que mueren es decir lo genera el juego no se lo quitas al usuario que has matado o que te han matado vale sigo los jugadores muertos en la zona oscura perderán menos fondos de la zona oscura y experiencia tanto tanto renegados como neutrales esto viene a ser por las miles de quejas que ha habido yo también vale me he quejado me he quejado a nivel de los audios no en pues una queja a Ubisoft pero se lo hubiera puesto porque es demasiado osea te quitan osea tú ahora mueres yo por ejemplo así 40 me quitan casi un nivel y medio eso yo lo veo bien cuando es nivel 70 nivel 40 que no estás ni en la mitad me parece muy exagerado demasiado exagerado me parece bien que te quiten experiencia que te quiten tal y si si pero creo que está exageradamente lo que te quitaban y se ha quejado toda la comunidad de división sigo vale los fondos de la zona oscura y recompensa de experiencia por sobrevivir al estado renegado se han mejorado eso está muy bien porque te estaban 500 solo vale los fondos de la zona oscura y recompensa de experiencia por matar a gente renegado se ha mejorado sigo los créditos fénix se han incrementado en los enemigos de nivel 31 32 de la zona oscura nivel 30 de 1 a 3 créditos fénix nivel 30 31 de 2 a 4 créditos fénix nivel 32 de 3 a 5 créditos fénix está muy muy bien la verdad eh después aumento de la tasa de aparición de objetos de gama alta en los enemigos con nombre de nivel 31 y 32 de la zona oscura eso está muy bien que es lo que yo estaba haciendo estos días sobre el proyecto que es farmeando armas y en una semana solo me han tocado a 2 cuando me he pasado básicamente 10 horas a día de ese juego osea me parece absurdo a nivel personal es mi propia opinión cada uno puede opinar lo que quiera eh sigo aumento de la tasa de aparición de materiales de gama alta de tecnología televisión de npcs con con nombre de nivel 32 en la zona oscura tanto de lo mismo mejora de calidad de los objetos en los cofres de la zona oscura los cofres de rango 30 ahora soltarán objetos superiores púrpuras en lugar de los especializados azul en vez de azul es modado vale después las llaves de los cofres ahora tienen la posibilidad de soltar elementos de gama alta odo esto está muy bien chicos sigo los los fondos de la zona oscura caídos y la cantidad de npcs se han reducido sigo se ha corregido un error por el cual los talentos de fuego salvaje y tácticas de medio estaban afectando a los jugadores neutrales en la zona oscura corregido los casos donde los jugadores recibían un mensaje de error delta al entrar en zona oscura ahí me ha pasado varias veces hace ya unos días que no me pasa pero me ha pasado al principio un montón se ha corregido un error por el que a veces los jugadores no podían saquear nada después de volver a jugar tras la desconexión de red corregido el temporizador de la fase 1 de renegado el cual no se muestra correctamente cuando los jugadores renegados reciben daños de otro jugador bueno hasta aquí la parte de zona oscura vale ahora interfaz de usuario y audio vale agregada más información para las misiones diarias en el mapa eso está muy bien porque me ha parecido un poco escaso los tutoriales han recibido algunas mejoras en la interfaz de usuario el menú magma king ahora muestra un nivel de dificultad más destacado de la misión sigo el seguidor de la misión de minimapa ha sido optimizado por resultar menos confuso a los jugadores era muy confuso muy caótico el minimapa vale se ha corregido un error por el cual algunos de los atributos de los equipos de gama alta fueron cortados en el menú de calibración se ha corregido un error por el cual el menú magma king para una misión que no se mostraba correctamente o desaparecía eso me ha pasado a mi eh corregir algunos iconos de elementos que faltan en el inventario del vendedor de recompensas corregir a las misiones secundarias que se muestran de forma incorrecta en la leyenda del mapa esto es la parte de interfaz de usuario que la verdad está muy bien audio se ha corregido un error por el cual faltaba efectos SFX en la caída del helicóptero hasta la película cinemática final de blocking que es como sabéis la última misión del modo historia de división vale se ha corregido un error por el cual el mod zapper de la torreta no tenía sonido se ha corregido un error se ha corregido un error por el cual se cortaba audio al entrar en un audio perdón en un área contaminada se ha corregido un error por el cual el audio no se reproducía al desplazarse por objetos de decoración vale hasta aquí la parte ps4 modado exclusivo de pc vale corrección de errores y mejoras en la tecnología eje tracking de toby en el launcher el cliente pc ahora supervisa la configuración de los gráficos de pc y aplica las mejores ajustes para la configuración de usuario se ha solucionado un problema por el cual la navegación con el ratón por el mapa era bastante difícil corregí dos problemas con la localización al húngaro coreano y ruso se ha solucionado un problema que impedía más marking mientras estabas en el mapa se ha eliminado el botón store de la pantalla de selección de personajes de la versión para pc del juego los jugadores también pueden encontrar la página tienda de la aplicación ubisoft chicos esta es todo lo que trae el parche 102 espero que os haya gustado espero que lo haya sabido explicar bien porque la primera vez que hago esto lo iré mejorando y nada ya sabéis like si os ha gustado suscribidos porque haré más tutoriales de division y de otros juegos y nada la verdad muchas gracias por haber gastado un segundo de vuestro tiempo en atender mi vídeo nada hasta luego muchas gracias muchas gracias